Aquí voy. Concéntrate. Velocidad. Soy ve-los. Un ganador. Cuarenta y dos perdedores. Yo desayuno perdedores. Pero no hablemos de mí. Hoy viene a explicar... ¡Apaga tu intermitente! ¡No está! ¡Ey! ¡Tú! ¡Apaga tus chistes! ¡Gran respuesta, cabrón! ¡Digo, señoría, señoría! ¡Oh, no! ¡Apaga tu turno mágico y fatal! ¡Cuz I don't know!